No, no creo, mira, 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 es de nosotros, tan fácil, chócalo Karim Pero te lo va a borrar, te lo va a robar Es una planta carnívora Ay no, el granjero fantasma Karim Chicos, bienvenidos a un nuevo video de... Karim juega ¿Qué vamos a jugar hoy Karim? Hoy vamos a jugar Luigi's Mansion 3 Como lo dice Karim, jugaremos Luigi's Mansion 3 Y estamos aquí donde lo dejamos el capítulo pasado Que es en el cuarto de planta chicos Que es como tipo del bosque, ¿verdad Karim? Sí Karim se encontró esta pelota chicos Pero no sabemos para qué sirva ¿Para qué servirá Karim? ¡Oh corazón! Ya vimos para qué sirve, ¿verdad Karim? Sí A ver, vamos a romper esa otra planta para ver qué tiene, ¿ok? Ok Mira, esa... ¡Tope! ¡No, arañas! ¡Échale luz! ¡Wow! Muy bien, muy bien Pues vámonos Karim, ¿qué te parece? Sí Bueno chicos, pues vamos a explorar este nuevo mapa Este nuevo piso Karim Oye, yo creo que aquí puede aparecer algo si le echamos luz, ¿eh? Mira, 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 mira Karim, aquí va a aparecer algo, mira ¿Qué es? A ver chicos ¿Qué aparecimos por aquí? Cuidado ¿Una estrella? ¿Una estrella? ¿Estrella? Una estrella, ok Tenemos la primera estrella A ver chicos, miren cómo está aquí todo el pasillo, está lleno de ramas y plantas Parece como un bosque encantado Karim Cuidado que nos pueden salir fantasmas, ¿eh? Esto está demasiado, demasiado raro Karim A ver chicos, vamos a darle aquí con la ventosa al árbol y vamos a ver si tiene algo por aquí ¿Te parece Karim? Sí ¡Pum! ¿Qué había? ¡Oh no! Había murciélagos chicos Vamos a seguir avanzando, vamos a entrar a esta puerta que encontramos por ahí chicos Y bueno, entra Luigi un poco tenebroso, un poco temeroso Y... ¿Qué hay? ¿Qué hay Karim? Muchas escaleras, ¿verdad? ¡Un botón! ¡Ay ya sé lo que va a pasar! ¡Tan fácil! ¡Lo vamos a agarrar! ¡Pero un fantasma lo va a agarrar! ¡No, no creo! ¡Mira, mira, mira! ¡Es de nosotros! ¡Tan fácil! ¡Chócala Karim! ¡Pero te lo va a borrar! ¡Oh oh! ¿Quién está regando la planta? ¡Oh oh! ¡Es una... ¡Es una planta carnívora! ¡Ay no! ¡El granjero fantasma Karim! ¡El granjero fantasma Karim! ¡Lo va a ser gigante! ¡Oh oh! Chicos, esto se viene difícil ¡Comenzamos capítulo con una batalla contra un boss! ¡Oh oh! ¡Y hola! ¿Viste eso? ¡Hola! ¿Cómo le vamos a hacer Karim? ¡Con la ventosa! ¡No, no creo! ¡Con la ventosa! ¡Vamos a subir escaleras! ¿Te parece? ¡Sí! Chicos, vamos a empezar a subir para ver si podemos encontrarlo ¡Rápido! ¡Vamos Gummy Luigi! ¡Tenemos que llegar a la cima! ¡Oh! ¡Y le está echando más... ¡Oh no! ¡Ah! ¡Eso estuvo mejor eh! ¡Eso estuvo mejor! ¡Nos ayudó Karim! ¡Cuidado! ¡Hay que jalar esto, chicos! ¡Wow! ¡Ay, yo quiero! ¡Dale, dale, 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 Karim! ¡Está divertido! ¡Eh! ¡Uy! ¡Ah! ¡Ay, Karim! ¡Se cayó! ¡Viste cuánto video te cuyo! ¡Ay, Karim! ¿Cómo te soltaste así? ¡Quítate! ¡No te jodas! ¿Eso qué? ¡Vente por acá! ¡Gummy Luigi! ¡Quiero! ¡Ay, Gummy Luigi! ¡Eh! ¿Y esto? ¡Ah, mira, mira, mira! ¡Tiene una cuerda! ¡Hay que jalarla! ¡Vamos! ¡Eso lo que! ¡Wow! ¡Bien, Karim! ¡Lo estamos haciendo muy bien eh! ¡Oh oh! ¡Chicos! ¿Esa moneda? ¡Que está explotando! ¡No, ni idea eh! ¡A ver! ¿Qué hacemos Karim? ¡Hay bloques invisibles! ¡Ah! ¿Qué pasa por esta puerta? ¡Ah, puerta! ¡Vamos allá chicos! ¡Ok! ¡Ok, ok, ok! ¡Llegamos aquí unos asientos! ¡A ver! ¡Ayúdame a descubrir aquí Karim! ¡Hay una puerta! ¡Ya sabían de... ¡Yo ya sabía eso! ¡Ok! ¿La abrimos? ¡Sí! ¡A ver chicos! ¡Oh oh! ¡Pedea con fantasmas! ¡Ay yo me... ¡Cuidado! ¡Yo me escapo! ¡Hay que deslumbrarlo Karim! ¡Rápido! ¡Ayúdame! ¡Viene otro eh! ¡Viene otro eh! ¡Viene otro yo digo! ¿O crees que sea nada más uno? ¡O crees que sea nada más uno! ¡Dale, dale, dale! ¡Deslumbralo! ¡Uy! ¡Qué golpe le acaban de dar a Karim chicos! ¡Cuidado! 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 ¿Cómo vas Karim? ¡Bien! ¡Ok! Yo tengo otro también eh! Yo tengo otro también ¡Perfecto! ¡A tope! ¿Y eso que me voy a ir? ¿Qué? ¿Y eso? ¿Es un escudo? Son flores ¡Usan flores! ¡Vamos chicos! Estamos acabando Contra todos los fantasmas Que están aquí En la florería esta ¡Mira! Encontramos eso Ok Encontramos también Otro de estas flores ¡Bien hecho Karim! Y encontramos una estrella ¿Verdad? Encontramos otra estrellita de esas ¡Color rojo! Ok ¿Pasamos por esta puerta? Sí Papá ¿No crees que hay este El humano? ¿Ese? La planta carnívora Creo que vamos a tener que Quitar todos estos pétalos Karim ¿Habrá una llave escondida? O algo así eh ¡Buenadita! Mira tú puedes pasar por ahí ¿Ya viste? A ver Karim Vamos a ver si se puede por aquí pasar ¡Mira! A ver chicos Ya pasamos para el otro lado A ver ¡Mira tan fácil Karim! Es el granjero fantasma ¿Podremos con él o no? Yo digo que no ¿Que no? ¿Cómo que no? Mira Ya plantó algo ¿Qué plantó? Y sabía que no los va a dejar ¡Uy! ¿Qué es eso? Es una piña Karim Piña rica ¡Oh! ¡Nos van a aventar piñas! ¡Ay no! ¡Oh oh! ¿Cómo le vamos a hacer Karim? Hay que ir avanzando Donde va pegando la piña Hay que quedar en medio ¿Ok? Una, dos, tres ¡Vamos! ¡Ay no, no! ¡Ijua! ¡Tijuana! ¡Oh! ¡Uy me pegó! ¡Uy me pegó! ¡Hola! 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 ¡Oh! A ver, a ver, a ver, a ver ¡Vámonos! ¡Listo! ¡Listo! Karim lo estoy haciendo ¡Ay no! ¡Toma ya! ¡Yo ya llegué! ¡Casi! No sé cómo hacerle para romperla ¡Mira, mira, mira! ¿La rompo? ¡Sí! ¡Una, dos! ¡Tres! ¡Vámonos! ¡Wow! ¡Muyos corazones! ¡Perfecto, perfecto! ¡Se pudo, se pudo! Vamos a seguir avanzando, chicos ¡Ay! Esto no me gusta ¡Uy! ¡Ay, fantasma! A ver, chicos Algo ha pasado al intentar regresar ¿Qué ir a hacer Karim? No sé Dice Karim que fantasma ¡Uy, sí! Ese fantasma no lo habíamos visto, eh Nunca A ver, chicos ¿Cómo se enfrenta a este fantasma? ¿Eh? ¿Es invisible? A ver Solo se puede ver en el espejo, eh Sí, solo se puede ver en el espejo Tiene razón, Karim ¡Ahí está atrás! ¡Ahí está! ¡Lo tenemos! ¡Dale, Karim! ¡Vamos! ¡Jálalo! ¡Tú puedes! ¡Lo tienes! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Uy! ¡Faltó un golpe! ¡Hay que ver en el espejo! ¡Hay que ver en el espejo! ¡Está atrás de ti! ¡Bien hecho! ¿Quién lo tiene? ¡Hola, Karim! ¡Bien hecho! ¡Oh, oh! ¡Llegaron refuerzos! ¿Recuerdas cómo es este? ¡Por atrás! ¡Por atrás! ¡Por atrás! ¡Por atrás! ¡Por atrás! ¡Lo tengo! ¡Perfecto, Karim! ¡Nos bajó bastante vida, eh! ¡Uy! ¡Vamos a ocupar otra vez! ¡Oye! ¿Por qué te lo dudaste? ¡Y cuando me agarra un corazón! ¡Está! ¡Está! ¿Dónde está? ¡Oh, oh! ¡Rápido! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Ya me lo comí! ¡Uy, chicos! ¡Bien hecho! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¿Y ahora qué? ¡No se abre nada, Karim! ¡Vamos a regresar, ok! ¡Ok! ¡Ok, chicos! ¡Hemos regresado! ¡Porque no vimos por dónde podíamos ir! ¡Vamos a... ¡Ay, no! ¡Ya sé! ¡Otra vez! ¡Uy! ¡Ahora avienta de dos, Karim! ¡Ahora de dos piñas! ¡Tienes razón, Karim! ¿En qué momento subimos? ¡Uy, vamos, vamos, vamos! ¡Llego, llego, llego! ¡Ya llegué! ¡Bien fácil! ¡Eh! ¡Te metiste atrás de mí! ¡Ah! ¡Acuérdate que hay que jalarle ahí! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Bien hecho, Karim! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Perfecto! ¡Papá! ¿Y eso qué se escuchó? ¡No tengo ni idea! ¡Oh, oh! ¿Qué hice? ¿Por qué? ¿Por qué salió eso? ¡Vamos a esta puerta, Karim! ¡Tienes razón! ¡Vamos a pasar por aquí, chicos! ¡Y a ver qué es lo que nos encontramos! ¡Ah! ¡Mi chile toy! A ver, chicos, Karim acaba de activar esta máquina ¿Otra vez? Hay que darle varias veces ¡Mira, la tengo! Yo creo que le echamos ahí, ¿no? Que rompa ahí ¿Una, dos? ¡Tres! ¡Tres! ¡Ah! ¡Es como una sierra! ¡Oh! ¡Mira, Karim! ¡Puedo destruir todo con esto! ¡Holo! ¡Oh! ¡Wow! ¡Esa me la quiero llevar, Karim! ¡A ver! ¡A ver! ¡Rombe la puerta! ¡Imagínate! ¡Ah! ¡Rombe la puerta! ¡Le podríamos ganar a cualquier boss! ¡Rombe la puerta! ¡Rombe! ¡Rombe la puerta y rombe esto! A ver, voy a romper la puerta No, la puerta no la rompe ¿Y esto? ¿Y esto? Me lo tengo que cargar yo, papá Porque ¿cómo vas a abrir la puerta? Ok, yo abro la puerta y te vienes conmigo ¡Oh, oh! ¡Chicos! ¡Nos ha atrapado! ¡Una mano de planta! ¡Ya te voy a rescatar! ¡Oh! ¡Gracias, Karim! ¡Órale! ¡Qué buena! ¡Muy fácil, eh! ¡Oye, Karim! ¡Qué buena! ¡Ahora sí, vámonos de aquí! ¡Ah! ¡No! ¡No te quito! ¡Mira! ¡Pum! ¡Dale con la ventosa! ¡Yo voy a quitar la gigante! ¡No puede! ¡De dos! ¡Ah! ¡De dos! ¡De dos! ¡De dos! ¡Una, dos, tres! ¡Uola! ¡Oh, oh! ¡Tenía fantasmas! ¡Tengo uno! ¡Toma! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien hecho, Karim! ¡Espera! ¡Me quiero jugar! ¡Vámonos de aquí, Karim! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Pero no había luces, Karim! ¡Espero que ya rescatemos el otro botón, Karim! ¡A ver, chicos! ¡Ya llegamos hasta acá! ¡Hasta la cima de la planta! ¡Se viene pelea épica! ¡Eso creo yo! ¡Tú qué dices, Karim! ¡A ver, chicos! ¡Estamos en este punto! ¡Y tenemos que echarle aire, Karim, a esa planta para que se desdoble! ¡Dale, Karim! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale mucho, dale mucho! ¡Tú vete adelante! ¡Derechito, derechito! ¡Bien hecho, Karim! ¡Estás haciendo el camino! ¡Perfecto, Karim! ¡Uy, no se me va a venir esto para atrás! ¡Otra vez, otra vez igual! ¡Venga, Karim! ¡Tú puedes! ¡Eso es! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Vamos despacito! ¡Se va abriendo, chicos! ¡Y vamos pasando muy, pero muy bien! ¡Llegamos a nueva zona! ¡Y aquí! ¡Ay, sí, a columpiarme! ¡Aquí es de columpiarse! ¡Ok! ¡Me toca a mí, me toca a mí! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Listo, listo! ¿Y ahora de qué es? ¡Ok, chicos! ¡Ya estamos avanzando bastante bien! ¡Hay unas zurracas por aquí! ¡Un poco tenebrosas! ¡Pero nada anormal! ¡Vamos a seguir avanzando! ¡Vamos a seguir avanzando! ¡Esto está tardado, Karim! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Columpiate, columpiate! ¡Hola, hola! ¿Qué quiero hacer eso? ¿Cómo lo haces? ¡Me la traje, Karim! Ya lo descompuse, me lo van a cobrar ¡Vamos a tirarle una ventosa! ¡Tú del otro lado, Karim! ¡No, del otro! ¡Tú del otro! ¡A ver, chicos! ¡A ver, chicos! ¡Estamos aquí! ¡Cada quien a un lado de la ventosa! ¡Dale! ¡Acércate más! ¡Ok! ¡Una, dos! ¡Tres! ¡Venga! ¡El número ocho! ¡Tan fácil! ¡Ay, Gomiluigi! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Dice no, 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 no! ¡No! ¡Ay, no, chicos! Tenemos que recuperar ese botón Y ahora está mero abajo ¡Yo voy para él! ¡Wow! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Luey! ¡Uy, cuidado! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Estamos bajando rapidísimo por el tronco de la planta carnívora! A ver si no los come ¿Dónde está el botón? ¿Aquí estaba el botón? ¡Ah, ya lo veo! ¡Ah, qué bien, qué bien! ¡Tan fácil! ¡Oh, oh! ¡Más! ¡Ay, no! ¡Se me olvidaba el granjero, Karim! ¡A mí no se me olvidó! ¡Ya se lo guardó! ¡Ay, avienta piñas! ¿O qué avienta? ¡Sí! ¡Con eso lo vamos a derrotar! ¿Ok? ¡Rápido, Karim! ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¡Me come, me come, me come! ¡Agárrala de esta, agárrala de esta, Karim! ¡Dale! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Lo tengo! ¡Te voy a dar! ¡Lo tengo, Karim, lo tengo! ¡Oh, no! ¿Qué es eso? A ver, Karim, tienes que preparar la sierra Agárrala tú y vamos a hacer que en vez de que nos coma a nosotros Se coma las cosas estas ¿Ok? ¡Mira, mira, mira! Aquí estoy detrás Fíjate muy bien ¿Tienes la sierra? ¡Sí! ¡Listo! ¡Dale, dale con la sierra! ¡Aquí en medio! ¡Aquí en medio! ¡Eso es, eso es! ¡Bien hecho, Karim! ¡Pulo! ¡Lo tenemos! ¡Lo deslumbro! ¡Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo! ¡Bien hecho! ¡Trabajo en equipo, Karim! ¡Ayúdame a deslumbrarlo otra vez! Espero que no regrese con otra de esas, ¿eh? Si no, ya sabemos cómo ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¡Otro de esas! ¡Ya sabemos cómo! Déjame que me siga a mí ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Quiero que me vea! ¡Y ahora sí! ¡Vamos! ¡Uy, no! A ver si me ve ¡Listo! ¡Sal, sal, 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 sal! Creo que la tengo yo, creo que la tengo yo ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Karim, deslúmbralo! ¡Deslúmbralo, deslúmbralo! ¡Bien hecho, Karim! Ahora, a darle, a tope Ya, con esto acabamos con él ¡No! Falta una más ¡Ahí está! ¡Ay, no! ¡Le va a salir otra! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Karim! ¡Aléjate! A ver, chicos Ya lo tenemos por última ocasión Ya nada más tenemos que agarrar la sierra Y rápidamente cortarlo ¡Y... ¡Vamos! ¡Última! Creo que ahora sí Nada más tenemos que deslumbrarlo, Karim ¡Rápido, granjero! Ok, lo tenemos Y... ¡A tope! ¡A tope! ¡A tope! ¡A tope! ¡Uy! Ya me tocaba a mí ganarle algún boss, Karim ¡Chocala! ¡Ay! Estuvo con... ¡Ay, no! Mira dónde ha quedado ¡Mira! Estuvo muy complicado esto, chicos La verdad Échaselo para allá A ver si lo puedes tumbar ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Qué está creciendo aquí, chicos? ¡Ah! Échale, échale, échale agua Échale agua A ver, hay que regar ahí, ¿verdad, Karim? ¡Sí! ¿Y ahora qué pasa? ¿Lo va a bajar? ¡Ah! ¿Podemos subir por ahí? A ver ¿No, como escaleras? ¿Lo intento? ¡Sí! ¡Como escaleras! Esto me recuerda mucho a los juegos de Mario Los clásicos, Karim ¡Bien hecho, chicos! ¡Por fin lo tenemos! ¡Sí! El número 8 ¡Guau, Karim! ¡Qué complicado estuvo todo esto, eh! Vamos a regresarnos ya Sanos y salvos Esto espero, la verdad A ver, chicos Estamos acá Dentro del elevador Tenemos el botón Con el número 8 Y lo ponemos ¿Cuántos nos faltan, Karim? ¿Se ve ahí o no se ve? Oye 9, 10 9, 10, 11, 12, 13, 13 Nos faltan bastantes, eh A ver, chicos Se llama Producciones Paranormales Así es que Hola, hola Me imagino que es como una sala de cine, Karim Creo que vamos a llegar al nuevo piso Y es de Y es un piso, Karim Donde yo creo que se hacen películas O algo así, eh ¿Películas? Yo creo que sí Tiene miedo, Luigi Como siempre Wow, chicos, sí Es un lugar donde se hacen películas Mira, hay una montaña con nieve Hay un helicóptero Hay cámaras súper profesionales ¿Por qué hay esto? No tengo ni idea, Karim Hola Lo podía mover Chicos, pues hemos llegado a un Hola ¿Qué? ¿Qué? Estás bajando ¿Qué? Hola Wow, Karim ¿Qué es esto? Bajaste el helicóptero, ¿verdad? Tenemos uno Pues, chicos Así que vamos a dejar el video del día de hoy Vamos a explorar un poquito para que vean Miren Wow, qué películas hay en este cine, Karim Mira, aquí estamos nosotros contra el rey malvado Eso fue como empezamos, ¿te acuerdas? Sí Bueno, chicos Esto no recuerdo Oye, Mario.exe es esta, ¿o qué, Karim? No Sí, Mario.exe Uy Chicos, pues hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy Si les ha gustado, déjenos un súper, súper Like No olviden Suscribirse Recuerden, chicos, que subimos videos todos los Lunes Martes Miércoles Jueves Y viernes A la 1.15 de la tarde Hora de México Muy importante que estén al pendiente del canal Para que no se pierdan de ninguno de los videos Y despídete, Karim Adiós Hasta la próxima Bye, bye Suscríbete Y Nos vemos, chicos Hasta la próxima Bye